¿Cuál es la diferencia entre autopsia y necropsia? Aunque los términos autopsia y necropsia sean considerados sinónimos, hay mucha confusión en el uso de este último. ¿A qué se refiere exactamente? Si buscamos en Internet la diferencia entre autopsia y necropsia, puede que no nos quede nada claro. La verdad es que existe bastante confusión acerca de estos dos términos, que según la Real Academia Española son sinónimos. No obstante, aunque se utilice más la palabra autopsia, ¿qué ocurre con la denominada necropsia? Lo cierto es que ambas hacen referencia a la búsqueda e investigación de las causas de la muerte de una persona. Sin embargo, la necropsia se utiliza para designar muchas más cosas que la autopsia. A continuación veremos algunos aspectos curiosos de esa nueva palabra. A continuación, te enseñaremos la diferencia entre estos dos términos. El origen de la confusión Si consultamos en la RAE lo que significa necropsia, descubriremos que nos llevan al término autopsia. Es decir, la acción de examinar un cadáver para buscar información y determinar las causas de su muerte. No obstante, si analizamos la etimología de ambas palabras nos damos cuenta de que el término autopsia hace referencia al examen anatómico de un cadáver, mientras que la necropsia hace referencia a examinar o ver un cadáver. Así, ambos términos buscan resolver las causas de la muerte. Sin embargo, mientras que uno se centra en el aspecto más físico y externo, el otro indaga más abriendo el cuerpo para así determinar el motivo exacto de la muerte. Sin embargo, esto continúa generando dudas. Por eso, aunque todos sepamos en qué consiste una autopsia, vamos a ver qué quiere decir la necropsia y cómo se lleva a cabo. Siendo fieles a su significado etimológico, la necropsia se diferencia de la autopsia en varios elementos. La diferencia entre autopsia y necropsia Vamos a ver la diferencia entre autopsia y necropsia centrándonos en este último término. Descubriremos en qué casos y por qué se utiliza esta palabra. De esta manera, sabremos diferenciarla de lo que significa realizar una autopsia. Exhumar un cadáver Muchas veces, se hace necesario exhumar un cadáver para así resolver cualquier posible duda que haya quedado después de la autopsia y posterior entierro. Por ejemplo, suele hacerse en un caso abierto sobre un asesinato, cuando se presentan o aparecen nuevas pruebas. En este caso, se puede utilizar el término necropsia, pues el cadáver ya ha pasado por una autopsia completa. Lo que se hace a continuación es examinar y ver el cuerpo de nuevo, buscando cualquier indicio que confirme la nueva información con la que contamos. Autopsia en animales Otra diferencia entre autopsia y necropsia es que esta última a veces se utiliza con el mismo significado que la autopsia. La diferencia es si la autopsia se realiza en humanos o en animales. Así, el término necropsia se emplea para referirse a la que se practica en animales. Quizás, en ocasiones solo se examine y se observe el cuerpo, pero aunque se produzca una autopsia completa, se denominará como necropsia en estos casos. En líneas generales, el procedimiento será el mismo que la autopsia. Procedimiento previo a la autopsia La última diferencia entre autopsia y necropsia es que esta última es utilizada, en muchas ocasiones, para designar el procedimiento que se realiza antes de la autopsia. Todos conocemos a ese investigador que recoge pruebas del pelo e, incluso, determina la causa de la muerte con solo un vistazo. A esta parte del procedimiento de reconocimiento de un cadáver se le denomina necropsia. En ella, tan solo se examina y se ve el cuerpo sin interferir en él. Las heridas y el estado en el que se encuentra pueden dar una ligera idea de lo que ha ocurrido. Posteriormente, ya en la autopsia, todas esas hipótesis previas del primer contacto con el cadáver se confirmarán. Para llegar a este punto, se procede a la apertura del mismo y a realizar un análisis mucho más profundo y detenido. Autopsia o necropsia Puede que aún quede alguna duda sobre el uso del término necropsia. ¿Habías escuchado alguna vez este término? El uso del término autopsia está mucho más arraigado. Además, cuando se realiza un uso específico de un término y existe tanta confusión al respecto, siempre es mejor elegir el término seguro. No obstante, ¿cuál de las definiciones de necropsia es para ti la más certera? ¿La que hace referencia a la autopsia en animales? ¿El procedimiento previo a la autopsia o la exhumación de un cadáver?